¡Azul! 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 Afición Celeste, bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Pasemos con la información, pues con la baja de Eric Lira que tendrá participación con la selección mexicana que disputará los Juegos Panamericanos en Chile, Joaquín Moreno podría recurrir a una estrategia atrevida pero interesante en el medio campo. Medios deportivos han visto la posibilidad de que mañana contra Tigres, Moreno alinee a Charlie Rodríguez junto a Kevin Castaño, quien ha sido elogiado en Colombia como el reemplazo de James Rodríguez y Lerma, jugadores de peso en el país cafetalero. Una dupla de Castaño y Charlie podría aumentar la producción de fútbol en cuestiones ofensivas, más sabiendo que Castaño es un jugador de características de Yotun y no un contención fijo como Lira. Cabe recordar que cuando Cruz Azul jugaba con Yotun y Paul Fernández en el medio campo, Cruz Azul rendía y generaba en ofensiva. Esto se podía ver mañana con Castaño y Charlie en una dupla que ilusiona a la nación celeste. Por último, Joel Wiki habló en el podcast Monstruo Azul, en donde reveló que en las fuerzas básicas se sigue complicando darle seguimiento a jugadores talentosos, debido a la pésima administración, tanto de la directiva pasada como la actual. Citando sus palabras mencionó, Ha habido un poco de desajuste en la reestructuración de las dos administraciones, cuando estaba la anterior y cuando llega esta. Estamos en el proceso todavía. Necesitamos tiempo para poder seguir formando a estos jóvenes, que hoy están en las categorías oficiales desde la 14 hasta la 23. Estamos en el camino. No es imposible. Hoy tenemos buenos canteranos en todas las divisiones, pero nos ha faltado un poquito de esa consolidación, sobre todo internacional. Pero eso depende mucho de la calidad. Pero hoy no tenemos la calidad de jugadores como para poder hacer ese tipo de giras internacionales. Así se expresó el auxiliar que se ha atrevido a decir la verdad en el equipo, pese a seguir laborando.